Al parecer captan a Irina Baeva haciéndole escenas de celos a Gabriel Soto. La guapa rusa se puso celosa porque el actor saludó a Vanessa Guzmán, su compañera en la telenovela soltero con hijas. Tal parece que los celos de Irina Baeva no tienen final, ya que captaron a la rusa con su novio Gabriel Soto en el aeropuerto de Acapulco, Guerrero. Justo cuando la pareja discutía por culpa de Vanessa Guzmán. Varios testigos afirman que Irina le gritó a Gabriel porque fue a saludar a su compañera Vanessa Guzmán, en cuanto la vio lo que desataron los celos enfermos de la actriz rusa. Ya que al parecer Irina tiene celos de Vanessa Guzmán, ya que sin duda es una mujer bastante guapa y sobre todo segura de sí misma. Por lo cual Irina no confía en su relación de compañeros y se revela que no es la primera vez que Irina reacciona de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!